MISIONES ONLINE TV Bienvenidos a Misiones Online TV, nuestra página de la historia. Estamos en septiembre, el mes de los inmigrantes en la provincia de Misiones. Y para hablar de ese tema la tenemos a una especialista, Laura Zang, licenciada, magíster en Historia, con muchos trabajos y una profunda investigación sobre la inmigración suiza en la provincia de Misiones. Laura, muy bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Laura, hablando un poco en términos generales, ¿qué significa la inmigración para la provincia de Misiones? ¿Por qué es tan importante la inmigración en la provincia? Se toma como importante, en realidad había muchos, en el país en general, muchos lugares considerados vacíos o escasamente poblados. El término vacío está mal, digamos, pero escasamente poblados. Y en ese momento, a fines del siglo XIX, se tenía una idea de, de que poblar era civilizar y demás. Y bueno, entonces, se pretendía que lleguen inmigrantes a distintos espacios, digamos, considerados desiertos en ese momento. En esa categoría estaban, bueno, tanto lo que es la zona de la Patagonia, Misiones y otros lugares del país, digamos. Claro, que en esa época eran territorios nacionales todavía. En el caso de Misiones, digamos, a fines del siglo XIX se va a territorializar, digamos, en 1881, y posterior a eso van a empezar a surgir las primeras colonias con inmigrantes atraídos por el gobierno, digamos, del territorio en ese momento. ¿Y qué atraía a los inmigrantes a la provincia? ¿Había algo que los atraía o era, bueno, llegaban acá un poco de casualidad? ¿Cómo eran esas historias? Es bastante complicado explicarlo porque si uno lo toma, digamos, como factores macro o estructurales, lo que los va a atraer es, en el caso de Misiones, la disponibilidad de tierras que tienen acá y la posibilidad de ser propietarios. Y en el caso de sus países de origen, digamos, la mayoría vienen de sectores económicos más empobrecidos, donde había una fuerte expulsión de población en sus lugares de origen, digamos, sea el caso en el país, digamos, de italianos, españoles, en el caso de los suizos más o menos se va a ver algo similar. Y también la llegada de inmigrantes directamente de Europa, pero también muchos de Brasil y Misiones como una segunda etapa de la inmigración. Claro, en el caso de los alemanes se ve esa situación de la re-inmigración, digamos, desde Brasil, que están, digamos, más de 100 años o 100 años en Brasil y después re-inmigran para acá. Para el lugar, digamos, el epicentro más fuerte de la inmigración de alemanes venidos de Brasil fue justamente Puerto Rico. Claro. En menor medida en Monte Carlo y el Dorado, pero más que nada Puerto Rico. ¿Qué había en Puerto Rico y en toda esa zona para generar la atracción de los inmigrantes? ¿Era una colonización pública, una colonización privada? ¿Cómo era la atracción de los inmigrantes? En el caso de Puerto Rico, Monte Carlo y el Dorado eran colonias privadas. El Dorado, bueno, hasta 1924 a cargo de Adolfo Schoen y en el caso de Puerto Rico y Monte Carlo, de Carlos Kulmey. El principal factor, bueno, me parece que tenía que ver con la disponibilidad de las tierras, con las posibilidades de un pago, digamos, bastante financiado y con facilidades de pago y también porque étnicamente se buscaba una colonia, digamos, de inmigrantes del mismo origen, más o menos. Por eso es que mayoritariamente son del mismo origen. Claro. Se buscan, digamos. Sí, se buscaba más o menos eso. Claro. Y con la inmigración suiza específicamente, ¿qué es lo que los...? ¿Cómo llegan a toda esa zona? Digamos, hay toda una historia, una tradición que inclusive arranca en el siglo XIX de inmigrantes suizos en la región. Sí, en el caso de los inmigrantes suizos es... También hay que distinguir etapas. Comienzos de la década del XX, digamos, se van a fundar Santo Pipó, en 1925, oro verde. En el caso de Santo Pipó, por ejemplo, se trataba más bien de una inmigración... Inmigración... Digamos, los autores hablan de inmigración de élite porque ya venían de... Digamos, eran personas con capital para invertir, eran todos, la mayoría eran universitarios y dentro de Suiza, digamos, en donde habían estudiado, en los centros universitarios donde habían estudiado, ya conocían sobre la yerba mate, entonces venían con intenciones de plantar, era todo un grupo más o menos que entre ellos, digamos, se conocían, una red, digamos. En el caso de Puerto Rico, bueno, en el caso de oro verde, en 1925 vienen atraídos por la Martin y compañía que va a fraccionar tierras en oro verde. Y después hay que distinguir la siguiente etapa que es a mediados de los 30, digamos, en el caso de Suiza la crisis económica va a afectar más tardíamente en relación a otros países en el 36, 1936, donde es donde va a tener las repercusiones más fuertes de la crisis y después de eso, bueno, el Estado Suizo consideró que la mejor forma de aliviar la presión demográfica, la presión social a causa de la desocupación era que emigren, digamos. Entonces en el 37, el 6 de julio va a firmar un tratado con Argentina para emigrar a los suizos y a través de ese, bueno, se le daba una especie de ayuda económica, digamos, que era devolver. Para que puedan viajar. Para que puedan viajar, claro, porque eran los sectores económicos más afectados de Suiza los que emigraron en el 36 y 37 hasta el 39 más o menos. Y ahí la embajada suiza en Argentina juega un papel importante para definir a dónde van a ir a estos contingentes. Para definir a dónde van, pero igual, digamos, ahí en 1937, uno de los funcionarios del gobierno suizo, por ejemplo, va a recorrer las distintas colonias ya formadas y él va a considerar que, si bien en un momento desestimó Misiones por las condiciones climáticas tan distintas a Suiza, digamos, para establecer colonias suizas allí, va a considerar que Misiones sí va a ser el lugar más favorable porque con los pocos recursos con los que venían, era el lugar donde más tierras podían adquirir, digamos. Y también porque en el caso de la compañía El Dorado, que a partir, digamos, de allí ya se hizo cargo de la colonización de todo el Alto Paraná, en 1924 en realidad, pero en ese momento ya estaba a cargo, va a poner un precio diferencial para quienes ingresan como un mecanismo para atraer inmigrantes suizos. Entonces, va a reducir el precio de las tierras, incluso con la posibilidad de financiar. Claro, claro. Es interesante allí en tus trabajos cómo reflejas esta diferencia entre estos primeros suizos que vienen, que serían capitalistas inversores, y estos segundos, que serían sectores más empobrecidos, algunos inclusive con dificultades para insertarse laboralmente en el ambiente agreste del monte y con la imposibilidad además de no poder plantar hierro a mate a partir de la CRIM. De la CRIM del 35, sí. Bueno, ahí también la cercanía, digamos, como se establece en el caso de Línea Cuchilla, por ejemplo, muy cercano, digamos, estaba, o en la cercanía había, digamos, colonos alemanes brasileños. Ellos más que nada van a reorientar sus actividades económicas hacia la, digamos, autoabastecimiento y varios cultivos, digamos, no el monocultivo, la yerba mate. La yerba mate después del 50 recién se va a levantar parcialmente la prohibición de implantar y bueno, y ahí de a poco van a ir ingresando a plantar yerba, digamos. Igualmente quería decirle que por ahí con respecto a los del 20 fue criticado en un momento que yo estaba haciendo una entrevista, fue criticado el uso del término de LIT, consideraron que no eran de la LIT, pero me decían, bueno, que 100 hectáreas no definen que alguien sea de LIT o no. Pero sí hay una fuerte diferencia en cuanto a, por ejemplo, la unidad económica o la chacra que maneja cada uno. En Santo Pipó eran unidades de 100 hectáreas y en la zona de Línea Cuchilla, San Alberto, el kilómetro 28 en el Dorado, del Schweitzer Tal, eran hasta 25 hectáreas más o menos. Claro, sí, 100 hectáreas es una porción de tierra bastante grande para lo que es la producción de emisiones. Para la producción de emisiones, sí. Claro, claro. Y estas diferencias, ¿se veían en el cotidiano de la colectividad suiza en la región, digamos, estas diferencias sociales y económicas? ¿Había una integración entre estos inmigrantes un poco más viejos y estos nuevos que están llegando? Yo considero que sí había una integración por ahí. Había sí diferencias en el sentido de lo económico, pero cuando era para juntarse, digamos, y celebrar el primero de agosto, que es la fiesta nacional suiza, sí había bastante integración. Quizás también se había considerado, digamos, desde Santo Pipó, no tanto desde Santo Pipó, sino uno de los autores que escribe sobre inmigración suiza, que es justamente un escritor, digamos, que la inmigración de los subvencionados había sido un fracaso. La de los subvencionados, justamente la subvención era esta ayuda económica que daba el gobierno suizo. Porque, bueno, considerándolo así, de 6.000 ingresados al territorio en ese momento, 2.000 solamente quedaron en Misiones, 2.000 re-emigraron a Suiza y 2.000 a otros puntos del país, como por ejemplo Bariloche, uno de los lugares donde hay más atracción. Sí, porque digo, hay que pensar también las diferencias del ecosistema, de la geografía, con lo que es Suiza, con lo que es la provincia de Misiones. Ahí también debe haber habido algún impedimento a la hora de la instalación definitiva de esta gente. Sí, en uno de los trabajos, por ejemplo, que había presentado, se mostraba esa dificultad de la adaptación. Incluso señalaban muchos de los inmigrantes que tuvieron su periodo de adaptación previa, digamos, en el marco del Tratado Suizo-Argentino, tuvieron su periodo de adaptación previa antes de venir acá, digamos. Pero en las entrevistas señalaban que les enseñaban a comer poroto, digamos, a tomar mate y nada más. Entonces llegaban acá con prácticas culturales que trataban de imitar, digamos, o de Suiza y tratar de hacerlas acá. O sea, plantaban, por ejemplo, mandioca como la papa en Europa. Pero también las dificultades estaban no solo por la diferencia climática, sino porque la mayoría de los que emigraron eran provenientes del sector urbano. Entonces no tenían prácticas agrícolas, nada, digamos. Sí, inclusive uno que manejaba un taxi en Suiza, que los traen acá al monte a tener que trabajar en la vida. Manejaba un taxi. O sea, el problema era este, justamente. Profesiones muy del sector urbano, quizás, digamos, si eran el caso del carpintero, por ejemplo, sí podía encontrar dónde ejercer su profesión, digamos, de forma paulatina a la chacra, digamos. Pero en el caso del taxista es complicado. Ahora, ¿cómo viven los suizos actuales, los herederos, ya los nietos, los hijos, los nietos, toda esa experiencia de la inmigración? ¿Perduran los rasgos culturales? ¿Perdura una memoria colectiva en torno a la condición de inmigrante? Vos que estuviste muy en contacto con ellos, ¿estás en contacto con ellos? Considero que sí. La tradición, por ejemplo, es muy fuerte la del festejo del primero de agosto. Quizás se ve en menor medida que en el caso de los alemanes la mantención del idioma, digamos. Se mantiene, sí, fuertemente, pero no tanto como los alemanes, porque en el caso de los alemanes brasileros, por ejemplo, de Puerto Rico, muchos siguen manteniendo hoy en día el idioma y son generaciones, digamos, donde estuvieron más de 100 años en Brasil y después acá, digamos, en Puerto Rico. Entonces, son muchas generaciones de mantención del idioma y en el caso de los suizos se nota en muchos casos tercera, cuarta generación y se va perdiendo el idioma. Pero sí se vio también una fuerte re-inmigración cuando tuvieron la posibilidad de, por ejemplo, hacerse la doble nacionalidad para irse a Suiza en la época de la crisis, digamos, fines de los 90, 2001. Muchos se fueron a Suiza. Muchos retornaron de vuelta, digamos, pero ya teniendo inversiones en la zona. Claro, claro. Digamos, con un perfil socioeconómico muy distinto al de sus orígenes, ¿no? Muy distinto al de sus orígenes, sí, sí. Sí, sí. Igual fue una vida muy sacrificada en esos momentos porque vinieron prácticamente sin recursos, sin experiencia en el agro, sin la posibilidad de plantar yerba mate. Fue bastante... Y además uno siempre tiene la imagen esa de, bueno, llega el inmigrante y se encuentra con 20 hectáreas, 25 hectáreas, pero que son 20, 25 hectáreas de monte que hay que limpiar, que hay que ordenar. Bueno, uno de los casos que yo había tomado era bastante atípico, digamos. La mayoría de los inmigrantes cuando venía de Europa tenía la idea de que esto ya era más organizado y no tenían, digamos, eso de que llegaban al monte. Entonces, la visión del monte fue bastante compleja. Y uno de los inmigrantes que había llegado a Línea Cuchilla escribe a otro, digamos, a un contacto que permanecía aún en Suiza, como desaconsejando que mire porque lo que había en Línea Cuchilla era puro monte, piques, uras, marihullos, digamos, los insectos. Y decía este entrevistado, bueno, que es lo que les... Justamente la idea del monte es lo que los atrajo porque, bueno, era la materia prima, digamos, para su aserradero. Claro, era maderero. Claro, era maderero. Ya en Suiza era maderero y acá continuó esa tradición. Entonces, el monte fue lo que los atrajo, digamos. Laura, muchísimas gracias. Es un placer recorrer en septiembre esta fecha vinculada con los inmigrantes y la experiencia de los suizos en la provincia. Gracias. Laura Zang, aquí con nosotros en la página de la historia en Misiones Online TV.